Yo sé muy bien que tú ¿Dónde ahorita estás? Recordando mis queridos y mis perros Me tocó en el pelo cuando fuiste interés Si te arrepientes y no verte abandona Ya es muy tarde y además de volver no quiero Tu amor me fue una gran herida Pero adentro la fortuna de vivir con quien yo quiero Ya no, te enseño que la pobreza vale más que la riqueza No regreses, no hay dinero Así me dice, se canta, se canta ¿Dónde ahorita estás? Recordando mis queridos y mis perros Me tocó en el pelo cuando fuiste interés Si te arrepientes y no verte abandona Ya es muy tarde y además de volver no quiero Tu amor me fue una gran herida Pero adentro la fortuna de vivir con quien yo quiero Tu amor me, te enseño que la pobreza vale más que la riqueza No regreses, no hay dinero No regreses, no hay dinero Y abstraña hacia atrás